Con el chulo Riboira, saluda con toda la gente de Huracán. Moro, volviste a tu casa, te recibieron bien. Eso es una satisfacción para vos. Después hablamos de partidos. Es importante que tengan el recuerdo, ¿no? Que no se olviden de lo que uno hizo acá en los momentos más difíciles. Porque vienen las dos veces en los momentos más difíciles de acá y las cosas las levantamos nosotros. Bueno, todo el mundo te vino a saludar hoy, te aplaudieron, así que te vas reconfortado desde ese punto de vista. Sí, me voy reconfortado, me voy caliente porque hicimos todo para ganar como uno menos desde casi el principio del partido. Y no nos hicieron una opción de gol, tuvimos nosotros la más clara. Y bueno, es una pena porque nos merecíamos los tres puntos. Pero terminamos realmente con un equipo que a nosotros no había satisfacción desde que llegamos. Así que estoy tranquilo, vamos por lo que viene. Y bien, creo que hoy merecíamos los tres puntos por un montón de cosas. El hombre de menos es llamativo, es importante, ¿no? Es difícil jugar con uno menos. Por eso, pero nos ordenamos bien. Huracán, acá se nos sacó ninguna pelota de riesgo. Así que lo teníamos contrado, creo que la más clara la tuvimos nosotros, no lo entraron. Bueno, ligaron en una pelota sucia porque eso es ligar. Le quedó ahí a, creo que a Eduardo, no sé si lo hizo Eduardo. Bueno, nada, pero hicimos todo para ganarlo. Creo que me lo hicimos. Gracias, Chulo. Chao, Dani.